Encontraste series. Esta semana en Prefijo E. Google. En ese momento la llegada de la publicidad supuso que los portales pudiesen generar beneficios a través de mostrar publicidad a la gente, que eran forma normalmente de banners o pop-ups que seguían el modelo de espectacular que vemos en las calles, son llamativos. Prefijo E. ¡Gracias!